Muy bien, hay que decir que también desde muy temprano los hinchas de la Olimpia se acomodaron para observar el partido. Ya observamos las imágenes, movía a Olimpia y el decano que desde entrada intentó buscar, propuso ante un Flamengo que en los primeros instantes estuvo bien parado, intentando con Wagner Love, con Ronaldinho. Por un momento está bien friccionado el partido, ¿no? Sí, un partido típico de Copa, pero Olimpia tuvo, lógicamente, la bendición de conseguir un gol a los seis minutos. Es el inicio soñado para cualquier equipo cuando juega un partido de este tipo. Fíjense lo que fue Orteman, realmente el motor de este equipo de Olimpia, el técnico dentro de la cancha, el hombre que ordena todas las líneas y definitivamente Olimpia estuvo cerca del gol. Esta es una jugada en donde empieza precisamente a gestarse la conquista de Cerro. Porque Ebrás, el más torpe de los defensores del equipo brasileño, le dio la posibilidad para el tiro libre a Ceballos. Una pelota milimétrica a los pies de Orteman, quien a los seis minutos, reitero, marcaba el primero y con eso empezaba a abrir el camino al partido. El remate fue de Marín primero, desvió Felipe, producto de eso en el rebote buscó Luis Neri Caballero. Le cometieron falta. El centro fue de Ceballos y el que cierra es Sergio Orteman para el gol de Olimpia. Olimpia, perfecto lo que hace Orteman, el único sobreviviente de aquel Olimpia 2002 campeón de la Libertadores, que ya le había ganado precisamente 2 a 0 al Flamengo. Después del gol del 1 a 0, Flamengo intentó con los desbordes por la zona derecha. En este caso lo iba a buscar Leo Moura, pero se portó bien siempre la defensa de Olimpia, por lo menos hasta ese instante. Ronaldinho que intentaba pases al vacío, fuerte choque acá, que propone Aranda, no contra Ronaldinho. La tarjeta amarilla para el volante de Olimpia. Hay que ver un poco también la pierna de Ronaldinho, que con mucha fuerza va a buscar la pelota, se cruzan los dos jugadores. Ronaldinho cae en el piso, algunos minutos fuera de la cancha. Temíamos de que pasara algo malo al celebrado jugador. Peluso estuvo en la zona de cabinas de transmisión de los periodistas. Estaba con un intercomunicador conectándose con sus asistentes. Acá prueba Marín, el remate que va y el que cierra es Felipe, el arquero del Flamengo. Excelente gestión de la mitad de la cancha de Olimpia en donde este jovencito Fabio Caballero hizo realmente un trabajo extraordinario, acompañado por Aranda y bajo la conducción y la batuta de Orteman. También la colaboración de Marín que tuvo sus aproximaciones. Acá no puede llegar Luis Caballero después de haberle ganado de vuelta a Braz al que lo tuvo a mal traer durante toda la... Orteman de nuevo convirtiéndose en figura, recupera una pelota. Lo mejor que tuvo Olimpia, Orteman. Para mí lo mejor que tuvo Flamengo definitivamente fue Bottinelli, el jugador argentino. También estuvo Wagner Love. Ronaldinho que agilizaba, pelota que iba sobre la zona derecha con Moura y Luis Antonio que intentaron siempre sobre ese costado. Y acá un pequeño error del arquero Silva que le pudo haber costado el gol al equipo de Olimpia. Porque se encuentran dos jugadores que repetizan la jugada de una manera extraordinaria. Una pelota que le queda precisamente a Ronaldinho que se la da casi sin mirar a Wagner Love. Y este que remata alto sobre el travesario. Ya las incidencias nos indicaban de que se iba a buscar Flamengo el empate. Acá Pablo Ceballos, centro de Ariosa, Marín que remata. El disparo que iba arriba. Otra de las posibilidades claras que fabricó Olimpia en el primer tiempo. Este ya es la segunda parte del partido. Con lazo de Wagner Love. En una ocasión que tuvo Ronaldinho aprovechó pase que fue para Wagner Love. Esta es una pelota que se perdió en la mitad de la cancha. Me parece que... Lo perdió Marín. Marín lo pierde. Y ahí ya le mete en el vacío. Mal parada la última línea de Olimpia en esta jugada. Fue este que jugaron muy bien, trabajaron muy bien sobre los homens más importantes. Pero estos son letales estos jugadores. Una pelota que le das un resticio y es bueno. Estaba uno a uno el partido. Complicado, difícil para Olimpia. Acá Ceballos. Del goleador. Impresionante, ¿no? El hombre que está a la pesca, al acecho de cualquier falla del adversario. Primera pelota que le tapa a Felipe. Centro Dariosa, ¿no? Sí, sí, sí. Y antes que se recupere el arquero, ya él lo está fusilando. Fíjese. Estaba en línea Ceballos, no hay posición adelantada. Ahora, fíjate en el gran mérito de Darío. Porque baja con la derecha, remata con la derecha. Fíjate que antes que se levante el arquero, él ya está rematando. Claro, y el mérito es el manejo de las dos piernas, porque eso no es fácil para un jugador. Remata con la derecha, fíjate. Desvía a Felipe y le pega con la zurda. Un remate que infla el ángulo. Golazo de Pablo Ceballos. Dos a uno arriba Olimpia. Acá hay falta o no contra Wagner. Loft, rebote, Bottinelli, Silva. Adrián Romero que fue al cruce. Hubo falta previa de Enrique Mesa que fue amonestado tras esta acción. Falta previa porque se jugó con mucha vehemencia, con mucha fuerza. Las pelotas divididas se entraban con mucha fortaleza. Y los dos jugadores, esta vez Silva, el que salva ante la presencia de Badminton Lop. Tuvo lo suyo en el segundo tiempo el equipo de Flamengo que jugó ya más suelto. Con un Olimpio un poco más abierto. Pero finalmente la zona defensiva se comportó muy bien. Najera trabajó correctamente sobre el sector derecho. Los dos centrales también. Y aparece este gol que es providencial. Una pelota que gana Aranda que hizo un gran partido anoche también. Va a un par de metros y saca un remate cruzado. Es un hombre que batea bien, nos anima mucho. Pero esta vez sí, definitivamente, la envió al fondo del arco para un 3 a 1. Que parecía bajaba el telón sobre el partido. El menos esperado, ¿no? Porque uno suponía que podrían marcar Oce Ballos, Orte, Manmarín, Luis Neri Caballero. Pero ya estaba haciendo un buen partido Aranda. Y acá, definitivamente, se manda un tremendo golazo de disparo al ras del piso. A partir de ahí, Olimpia iba a comenzar a sufrir porque Flamengo buscó descontar. Un golazo, ¿eh? Qué tremendo golazo, ¿eh? Bottinelli. Un golazo. 3 a 2. Pareció poco en el partido, pero lógicamente aportó lo suyo. Jugador de mucha calidad. Desde unos 35 metros se la colocó en el ángulo derecho Martín Silva. Bottinelli. El disparo, señores. Para el descuento de Flamengo. Ingresaba Carlos Humberto Paredes. Lo empujaba Luis Antonio Amarín. Y comenzaba el partido a calentarse. Otra vez recurre a Jovecker el técnico Gerardo Peluso. A esa altura mandaba gente fresca a la mitad de la cancha para sostener el partido. Que terminó finalmente ganando Olimpia. 3 a 2. Con eso suma 7 puntos. Da alcance a Lanús y el próximo partido frente a los argentinos en Buenos Aires. Peligroso remate. Ceballos va a levantar. Ceballos con el centro. ¡Ortemán gol! ¡Gol! ¡Ortemán! 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 ¡Sergio Ortemán! ¡Cuánta gloria encima, Sergio! ¡Cuántas tirpes, Sergio! ¡Cuánta jerarquía, Ortemán! Le quedará el remate mordido. ¡Se va a desviar! ¡Sebaños busca! ¡Sebaños bajo a tirón! ¡Arjero Sebaños! ¡Gol! ¡Gol! ¡Sebaño, Sebaño, 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 Sebaño! ¡Gol! 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 ¡Qué grande Jesús! ¡Gol! ¡Olimpia Aranda! ¡Sorprende Eduardo Aranda! ¡No fue Luis Neri Caballero, no fue Ceballos! ¡Aranda remató! ¡No fue Última, no fue Marín! ¡Fue Eduardo Aranda! ¡Disparo! ¡Un remate extraordinario que va al palo derecho del arquero Felipe! ¡Aranda para liquidar quizá el partido! ¡Gol! ¡Olimpia piensa en la siguiente ronda! ¡Qué remate! ¡Olimpia puso huevo, carajo! ¡Olimpia campeón, carajo! ¡Para Cerro, para Cerro! ¡Que no espere Barça, que no espere Barça! ¡Cibalete aguante, dale! ¡Para Cerro que está muerto! ¡Para vos, Zapá! ¡Para vos, Zapá! ¡Para vos, Zapá! ¡Fuerza de carnate, carajo! ¡Vamos! ¡Más grande de Paraguay! ¡Más grande de Paraguay! ¡Todo de uno, todo de uno! ¡Esta! ¡Nunca la va a tener! ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Somos puteros! ¡Otra! ¡Míralo! ¡Gracias, papá! ¡Gracias, papá! ¡Por la CERN de Olimpia! ¡Vamos, Olimpia! ¡Vamos, Olimpia! ¡Campeón! ¡Campeón, Olimpia! ¡Para Cerro, que aprenda! ¡Con juego y con mucha gana, Olimpia! ¡Vamos, Olimpia! ¡Para vos, Cerro, que está viendo por TV! ¡A los 25 tortilleros! ¡Para decir! ¡Campeón! ¡Anda en un solo, Norte de Villahú! ¡Aguante, Olimpia, carajo! ¡Por la puerta! ¡Aguante, Olimpia, Peruján, carajo! ¡Aguante, Olimpia! ¡Salió para las chicas fanáticas de la de Villarrica! ¡Gracias, Olimpia! ¡Gracias, Olimpia! ¡Te muestra! ¡Esto te muestra lo que dice el chico! ¡Esto, Olimpia, carajo! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Aguante, olimpia, carajo! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Aguante, olimpia, carajo! ...del triunfo de Olimpia en distintos sectores del país, en la zona capital, después de que el público se haya retirado del Estadio Defensores del Chaco, la gente que colmó los distintos lugares donde había expendio de comestibles, zonas donde, bueno, habitualmente el público, la gente va, se reunieron entre amigos. No faltaron los hinchas famosos que abren su capó, que abren su balijera con la música por medio. Y bueno, el festejo que se desató por parte del público del hincha olimpista anoche tras el triunfo de Olimpia ante Flamingo. Sin duda que el orden imperó dentro de la cancha, la gente salió eufórica y lógicamente siempre hay algún desubicado que merodea por ahí, pero en general ha sido muy ordenado todo el festejo de los olimpicos. El triunfo de Olimpia hizo que el público haya expandido su alegría en los distintos lugares del país, festejando definitivamente hasta altas horas de la madrugada, algunos inclusive amaneciendo. Sí, mucha gente del interior de diferentes puntos del país, incluso colonos brasileños que vienen a nuestro país también viniendo a ver este partido. O sea que fue una fiesta completa para ver un partido de altísimo nivel el que jugaron Olimpia y Flamengo. Sergio Orteman, Gerardo Peluso, pospartido, las notas señores, después del triunfo de Cano. Muy contento por el triunfo contra un gran equipo, contra grandes jugadores como dije yo, jugadores que fueron balones de oro acá, campeón del mundo. Hay que tener mucho respeto como lo tuvimos. Y bueno, en el 3-2, a ver, nosotros estábamos muy bien parados, pero ellos juegan bien, son diferentes. Nos complicaron un poco, pero creo que lo estábamos manejando bien el partido, nosotros estábamos teniendo la pelota, capaz hubiéramos liquidado antes, pero bueno, ha sido de esta manera, como siempre le tocó Olimpia. ¿Pesó la camiseta en este partido, Sergio? La historia juega un poquito siempre, los jugadores tenemos que correr y tenemos que hacer lo nuestro, pero sabemos que la camiseta Olimpia de local ya se hace sentir en la Copa Libertadores. Llegamos el partido porque fuimos más equipo que Flamengo, ellos, yo se los había anticipado, tienen algunas individualidades fantásticas, no las voy a descubrir yo, Ronaldinho, Wagner Locke, Bottinelli, Leo Moura, Marco González, pero yo creo que equipo a equipo nosotros somos más que ellos y también tenemos grandes individualidades. Cuando todo hacía presumir que se ponía cuesta arriba el partido, que nos empatan en el comienzo del primer tiempo, tiene la reacción, sale a buscarlo el partido, de nuevo a buscar lo que necesitábamos de cualquier forma y lo logramos, y convertimos dos goles más. Así que yo creo que en todo aspecto se comportó fantástico. Gerardo, ganarle a un rival como Flamengo, además de los tres puntos importantes, ¿qué significa para Olimpia a esta altura de la Copa? Yo digo que un paso muy importante hacia una posible clasificación. El grupo está muy cerrado, cuando los puntos se dividen entre tres equipos y queda uno descartado, es muy difícil, es muy difícil. Y acá, además de ser muy difícil por la puntuación misma, es muy difícil por los rivales que tenemos.